Hoy os vamos a poner el vídeo de Villadiego, en Burgos, que hemos estado en un pueblecito que tiene un área curiosa. Tú sabes del área más que yo, porque has estado hablando con... Sí, con un vecino, ha venido, me ha dado mapas, me ha dado lo que podemos ver por la zona, los precios de los museos, los horarios... Sí, es un vecino que vive justo aquí enfrente y el hombre está muy sensibilizado con el área y ha venido, nos ha traído información, pero vamos, que eso lo hace a todos los que... A todos los que venimos. A todos los que vienen aquí. Es más, hay tres bancos y no deja, como no sean de las autocaravana, no es carta a nadie. Bueno, que el hombre está muy en pro de lo que es el área y además es que vive justo enfrente, que en un principio dicen, bueno, a lo mejor no le gusta demasiado y todo lo contrario. Está encantado, parece ser, y viene nuestra documentación para visitar, en fin, no solamente el pueblo, sino las proximidades. El parque, un parque que hay aquí al lado. Carlos se llama el hombre. Sí. Con que si venís por aquí, pues ya sabéis que Carlos os va a recibir y os va a dar todo tipo de explicaciones. Es un tío encantador que va a hablar un buen rato con vosotros y os dirá, pues oye, lo que podéis ver por aquí y lo que no. Pues nada, os vamos a poner, os dejar con el vídeo de Villadiego y nosotros pues tomamos ya las de Villadiego y otro día más. Y en otro sitio. Adiós. Hasta luego. Tomar las de Villadiego. ¿Y eso a qué viene? Hombre, eso es un dicho muy popular, tomarlas de Villadiego Sí, pero ese dicho vendrá de algún sitio, ¿no? No está muy claro, hay muchas teorías Una de ellas es que Alfonso... no, Fernando III el Santo Fernando III el Santo, a ver A ver A ver, ¿cómo era? En Villadiego se cobraban unos impuestos a los judíos, en plena persecución de ellos El pecho le llamaban Y aquí había una importante recaudación Y claro, en esa persecución que había Pues como que no interesaba dejar de percibir esos ingresos por los impuestos Entonces fue Fernando III el Santo el que decidió que esta gente era intocable Que había que dejarles tranquilos que pagaban Y luego su hijo Alfonso X el Sabio ratificó aquello Y los judíos de Villadiego llevaban unas calzas amarillas Para identificarlos y que se les dejara en paz No se les molestara demasiado Y el dicho también tiene otra expresión que es tomar... Las de Villadiego Ya... no, las de las calzas amarillas Ah, eso es la Villadiego La Villadiego, las de las calzas amarillas No sé muy bien cómo era, pero algo así Menudo cerrojón Conca está este sitio Pues parece que está cerrado Nos hemos encontrado... Es extraño Nos hemos encontrado la iglesia cerrada Últimamente nos encontramos cosas abiertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!